Cumbia No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tú nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Déjame decirte que solo pienso en tu noche y día Y por las mañanas si no estás para mí no es igual Si supieras cuando sufro cuando tú no estás presente Busco mil maneras de mitigar esta soledad Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he fallado Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he olvidado Y este es el estilo y sabor Del sonido No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tú nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Quédate Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Olvida lo pasado Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he fallado Quédate mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate Olvida lo pasado Quédate Yo siempre te he amado Quédate Yo nunca te he olvidado Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado, quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado, quédate, yo nunca te he olvidado Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado, quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado, quédate, yo nunca te he olvidado Hola amigos, soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Chau